Hola, me llamo Magdalena o Maggie Jusino. Aquí hablaremos de los beneficios federales adicionales de alimentos que existían debido a COVID-19. Es importante que esté informado, actualice al Departamento de Servicios Sociales sobre sus cambios, ejerza sus derechos y sepa cómo encontrar recursos. Desde marzo de 2020, todos los hogares de Carolina del Norte que reciben cupones de alimentos habían estado recibiendo un segundo pago más adelante en el mes de cupones adicionales de emergencia. Estos beneficios adicionales se conocen como asignaciones de emergencia. Debido a estas asignaciones de emergencia, los hogares habían estado recibiendo la cantidad máxima permitida para el tamaño de su hogar o $95 adicionales si estaban en o cerca de ese máximo. Estos pagos adicionales de cupones de alimentos terminaron en febrero de 2023. Ahora solo recibirá su pago regular de cupones de alimentos. No habrá un segundo pago más adelante en el mes. Usted puede ver el monto de su beneficio mensual regular de cupones de alimentos visitando la página www.ebtedge.com o llamando al Centro de Llamadas de Transferencia Electrónica de Beneficios de Carolina del Norte al 1-888-622-7328. Su Departamento de Servicios Sociales local calcula sus beneficios regulares de cupones de alimentos, pasándose en el tamaño de su hogar, sus ingresos y sus gastos. Legal Aid of North Carolina o Ayuda Legal de Carolina del Norte tiene una calculadora de servicios de alimentos y nutrición gratuita y fácil de usar en nuestro sitio web que proporciona una estimación de los beneficios mensuales de servicios de alimentos y nutrición a la que usted podría tener derecho a recibir. Y aquí está la página del sitio web. Sus beneficios regulares de cupones de alimentos podrían aumentar si ha experimentado algunos de los siguientes cambios. Ingresos. ¿Perdió horas de trabajo o le redujeron el salario? Refugio. ¿Aumentó su alquiler, hipoteca, seguro de propietario o impuestos de propiedad? Cuidado de dependientes. ¿Está pagando más por el cuidado de niños o el cuidado de un adulto discapacitado? ¿Manutención de los hijos legalmente ordenada? ¿Está pagando más por la manutención de un niño que no vive en su hogar? ¿Qué tal de gastos médicos? ¿Alguien en su hogar de 60 años o más o discapacitado tiene costos médicos superiores a $35 dólares por mes que son nuevos o nunca han sido reportados? Ahora hablaremos sobre sus derechos. Para empezar, usted no tiene derecho a solicitar una audiencia únicamente para disputar el fin de las asignaciones de emergencia. Pero sí puede solicitar una audiencia en cualquier momento si cree que sus beneficios regulares mensuales de cupones de alimentos se calcularon incorrectamente o no tienen en cuenta los cambios recientes en sus ingresos y ciertos gastos. Si el Departamento de Servicios Sociales no actúa sobre los cambios que usted les reporta, entonces puede solicitar una audiencia. Para solicitar una audiencia, comuníquese con su Departamento de Servicios Sociales local. Puede hacerlo por teléfono, en persona o por escrito. Si necesita asistencia legal en una audiencia, puede solicitar la ayuda gratuita de Legal Aid of en North Carolina llamando al 1-866-219-5262. Ahora les hablaremos de algunos recursos que pueden ayudarle si sus cupones de alimentos son reducidos o cancelados. El primer recurso es el 211. Para obtener más información sobre los recursos en su área, comuníquese con el Carolina 211 por teléfono marcando 211 o buscando en línea nc211.org. WIC, por sus siglas en inglés, es un programa de alimentos para mujeres, bebés y niños. Si está embarazada, amamantando o tiene hijos de 5 años de edad o menos, puede ser elegible para el programa WIC. Obtenga más información sobre WIC en la página del Departamento de Salud y Servicios como aquí aparece, y puede completar una referencia también en la página del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para obtener más información sobre programas adicionales de alimentos y nutrición, también puede visitar esta página en el web del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aquí hay una lista de los bancos de alimentos en Carolina del Norte que podrían también ayudarle cuando sus beneficios de alimentos de cupones sean afectados. ¿Tiene preguntas? Puede llamar a la línea de ayuda de Legal Aid of North Carolina al número gratuito de 1-866-219-5262. Llamadas telefónicas se aceptan de lunes a viernes entre las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media de la tarde. Luego, los lunes y los jueves se aceptan llamadas telefónicas entre las 5 y media de la tarde hasta las 8 y media de la tarde. Puede solicitar ayuda gratuita con asuntos legales que sean civiles, no penales o criminales. Aquellos que tengan 60 años o más de edad deben llamar a la línea de ayuda para personas mayores. Ese número gratuito es 1-877-579-7562. La línea está abierta de lunes a viernes entre las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y en la tarde entre las 1 hasta las 3 de la tarde. Otra vez, esta es una ayuda legal gratuita para los residentes de Carolina del Norte con 60 años de edad o más. Ahora hablaremos de otro recurso. ¿Qué es Norte Carolina 211? Es un número de teléfono fácil de recordar. Propociona información y referencias a programas locales de salud y servicios humanos como programas gubernamentales. Es un sitio web con capacidad de búsqueda en la página de web www.nc211.org con más de 13,000 recursos locales y estatales. También hay un panel de datos en tiempo real de las necesidades locales en www.211.org. ¿Cómo funciona? Simplemente marque el 211 desde cualquier teléfono residencial, comercial o celular. El programa es accesible 24 horas al día, 365 días al año. Es gratuito, confidencial, multilingüe. Es basado en estándares de información y referencias reconocidos a nivel nacional bajo la Alianza de Sistemas de Información y Referencia. Hay centros de llamadas en Cary y Asheville con especialistas que evalúan las necesidades, proporcionan referencias y resoluciones a problemas para ayudar a las personas que llaman. ¿Qué tal de los contactos en el 2022? Bueno, hubieron 152,978 llamadas, 290,389 necesidades fueron identificadas y hubieron más de 421,000 sesiones en el sitio web. Para hacer una búsqueda en español, haga clic en la segunda bandera en la esquina superior derecha de la página que está marcado con un círculo rojo. Si su búsqueda no le da resultados en español, entonces tendrá que llamar al 211 donde sí se le dará la opción de hablar con un representante en español. El radio de búsqueda predeterminado es de 10 millas. Los resultados se muestran en la lista y el mapa y son ordenados por proximidad. Ahora hablaremos de los mercados móviles. Estos son distribuciones directas de comestibles y productos frescos diseñados para satisfacer a las personas en su punto de necesidad. Interfaith Food Shuttle lleva un camión refrigerado lleno de alimentos a un centro comunitario, iglesia o clínica de salud. Estas entregas a menudo incluyen productos frescos cosechados de una granja local el día anterior. ¿Necesita más información sobre el recurso 211? Puede comunicarse con la Administradora de Recursos, Leah Proctor, y aquí aparece su correo electrónico. Muchas gracias por escuchar este video y esperamos que le haya sido de utilidad. 很多 importante de RUMANES de Recursos, Leah Proctor, y integraciónedu de las tres escóivas. ¿De acuerdo? ¿No es una cámara localización chef de crédito? Gracias.